El segundo encuentro subregional de Antioquia Vive la Música, la Danza y el Teatro tuvo como anfitrión al municipio de Urrao, tierra que pudo ser testigo de grandes potenciales artísticos, 56 integrantes de teatro, 87 integrantes de danza y 335 integrantes de música, lo que finalmente permitió la participación de al menos 478 artistas. El segundo encuentro subregional de Antioquia Vive la Música, Diversas expresiones del arte, como fueron Salgar, Titiribí, Valparaíso, Pueblo Rico y por supuesto Urrao, tuvieron la oportunidad de darse a conocer a través de obras sobre un escenario. Notas musicales que transmitieron diversas sensaciones gracias a la majestuosa interpretación de instrumentos. Y por supuesto, movimientos armoniosos que, con música, hablaron al público y contaron la tradición sin necesidad de hablar, los bailarines. Antioquia Vive la Música, la danza y el teatro permitió el encuentro de saberes, la circulación de los procesos artísticos y la formación, lo que visibilizó el talento de niños, niñas, jóvenes y adultos del suroeste antioqueño. ¡Ven lo que bonito lo vienen bajando!